Ya te lo he dicho. Y no hay que hacer adivino para darme cuenta que estás mal. Por favor, amado, por favor. No, eso no, eso no, eso no. No, no, no. No, no, no. Yo nunca pensé que tendría que hacer esto solamente por salvar al hombre que amo. A lo que he llegado. Déjame en paz, amado. Ya más daño no lo puedes hacer. Déjame en paz. Sal de mi cuerpo, por favor. Te lo estoy pidiendo, por favor. ¿Qué? 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 Yo sé que debe sentirse lastimado. He herido en lo más profundo. Pensando que he cometido la peor de las canalladas. Pero lo hice porque tenía que hacerlo. Y a usted se lo tengo que confesar porque no puedo ocultarle nada. Sinceramente, Alicia, ¿usted cree que está obrando bien? ¿Qué otro camino podía tomar? Si Sebastián y yo no podemos amarnos, nuestra relación se rompió con la llegada de Amador. Yo no puedo exponerle por mi culpa. Amador es un hombre que no mide las consecuencias de sus actos. Usted sabe que es capaz de matar. Y si sabe la clase de hombre que es, ¿por qué confía en él? ¿Qué pasaría si no cumple lo prometido? Y si después de ese enorme esfuerzo que usted haga, él insiste en atacar a Sebastián. No, si se atreviera a hacerlo, entonces ya nada tendría que hacer permaneciendo a su lado. Mi mamá marcharía de inmediato llevándome a mis hijos muy lejos, donde él no volviera a saber nada de mí. Yo ya se lo advertí. Y él sabe que soy capaz de cumplirlo. Por eso creo que no me va a fallar. ¿Pero qué va a pasar con su vida, Alicia? ¿Se va a resignar a vivir al lado de un hombre que no ama? Que pareciera que se satisface lastimándola mentalmente. Voy a vivir así. Viviré con él y con mis hijos. Guardando las apariencias. Como seguramente muchas mujeres lo hacen, no soy la primera ni la última que tiene que atravesar esta situación. Dicen que el mal de muchos es el consuelo de los tontos. Pero al menos es un consuelo. Ah, Alicia. Ah, lo siento por los dos. De verdad que lo siento por los dos. No. 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 No hay duda de que este señor cambia de carácter como cambia de camisa. Unas veces viene muy alegre y otras con un geniecito que ni él mismo se aguanta. Algo le tiene que estar pasando a Blasino porque no ha querido hablar con nadie. Está furioso. Como si algo le molestara. Pero, Jeruín, ¿en todo esto no tendrá algo que ver la última visita de Alicia Guardiola? Sabrá Dios qué le está pasando, don Sebastián. Pero por dentro debe tener una tormenta peor que esa que se avecina. Hola, Sebastián. Hola, Alicia. ¿Sebastián? Mamá. ¿Viniste a visitarnos, hijo? No. Solo vine a buscar unos documentos que necesito. Los espero en la finca como todos los fines de semana. Ahora, con permiso, debo ir al estudio. Adelante. Permiso. No, Teresa. Llévatelas. No quiero más flores. No las quiero en mi cuarto. Sí, señora. Será como usted diga. Me siento mucho mejor, gracias a los cuidados de Dimas, que no me desampara ni de noche ni de día. Es bueno contar con un médico y amigo. Pero no hablemos de mí, porque noto mucha amargura en su mirada. ¿Quiere hablar de eso? La otra vez me aseguró que las puertas de esta casa estaban abiertas para mí, que podría acercarme cuando necesitará sus consejos. Y mantengo mi palabra. Lo aprecio como si fuera mi hijo. Para serle franco, no pensé que necesitara de su apoyo moral. Al menos no tan pronto. Siempre me he considerado autosuficiente para resolver mis problemas. Pero la verdad, la verdad es que ahora siento la imperiosa necesidad de compartir mis inquietudes con usted. Quiere hablarme de Alicia, ¿no es cierto? Sí, Alicia. Alicia, como siempre. No necesita decirme nada para saber que siente que la ha perdido definitivamente. Las apariencias indican que ha decidido aceptar a Amador como lo que es, como su esposo. ¿Cómo quisiera ayudarlo a recobrar el ánimo y las esperanzas? Pero esta vez no puedo aceptarlo.